Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con el señor cura de Capilla de Guadalupe, el padre Juan Carlos, que nos va a platicar un poquito acerca de una iniciativa que tienen aquí, que es una lotería relacionada con Capilla de Guadalupe. Bueno padre, ¿qué nos puede platicar acerca de esta iniciativa? Pues es una iniciativa para celebrar el Bicentenario de la Comunidad. Es una especie de repaso histórico y cultural sobre la Comunidad de Capilla de Guadalupe y las cosas que lo han marcado o que resultan significativas. Por ejemplo, el caballo, pues que es un animal como o la vaca o el palomo, que han sido animales que han marcado la comunidad tanto por el trabajo como por motivos de ocio. O aquí tenemos el camaleón, que es pues uno de los animales en extensión en nuestra comunidad. Tenemos árboles, tenemos realidades sociales como la familia o el herradero, la lechera, no sé, empresas, el amo a Cévez, la Virgen de Guadalupe, el Cristo, el pintor David Cardona, el más famoso pintor guadalupano y el más notable, en mi opinión, de la región. Y bueno, pues junto con las tarjetas, las cartas propiamente, tenemos también las tablas. Esas son las tablas para que los jugadores vayan poniéndole sus granitos de maíz o sus corcholatas. Ah, no, eso suena de otra cosa, ¿verdad? Bien, pues así tenemos 12 tablas y tenemos una pequeña explicación de cada una de las cartas. Por ejemplo, cuando hablamos de la maleta, pocas localidades de los altos de Jalisco cuentan con tanta afición a los viajes como Capilla y Guadalupe. Algunos van a la playa varias veces al año, otros se precian de ir a conocer distintos destinos de Europa o Asia y desde luego varios destinos del país del norte, sin marginar al Caribe o Sudamérica. Algo así tiene, cada carta tiene esto. Pues es la Lotería de Capilla, un modo para que las personas aprendan de su cultura, de su identidad y de su historia divirtiéndose. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, informó Ángel Pérez.